Dime si es verdad Me dijeron que te estas casando Tu no sabes como estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mi fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me esta matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Y tu sin mi Dime que puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tu sin mi Dime que puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Y yo sin ti No aguanto mas Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación No sigo insistiendo No sigo insistiendo a pedir perdón Lo unico que importa esta en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Eso me esta matando Eso me esta matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Yo de ahora a ti Este es mi amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tiene frío Oh 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 Yo si que el te parece bueno Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón En Tahiti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!